Y conocí la soledad 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 Se va a buscar alguna huella porque mañana hacer mi sueño realidad poder amar Solo otra vez Solo otra vez Solo otra vez ¡Date pa! Sin amor No sé vivir por una Sin amor ¡Esto! ¡No! ¡Qué impresionante! Me hiciste llorar, te lo prometo Te lo prometo Qué cosa más bonita ¿Cómo te llamas? Me llamo José Antonio López José Antonio López Después de cantar esas nototas ¿Cuánto llevas cantando? ¿De dónde sacas esa voz? Aproximadamente cantando Cantando Yo llevo tres años Yo llevo tres años No, no 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 No